Bienvenidos a Mundo CMD, 30 minutos de pura espectacularidad con las más diversas disciplinas deportivas en los lugares más alejados del planeta. En esta edición nos pondremos la cazaquilla amarilla para atravesar los campos elicios y el arco del triunfo en el desenlace del Tour de Francia. Además haremos los más asombrosos saltos mortales en una nueva edición de los Mundiales de Natación en Kazán.